saludos amigos y bienvenido a otro videito más del pepino adventure hoy en este vídeo te voy a enseñar a cómo sellar tu kayak en específico los kayak canoa el pro naiboa y el naiboa sencillo estos kayak debe de ser sellado para que no cojan agua porque la fabricación de ella es una fabricación en masa así que este kayak tiene por lo tiende por lo general a limpiar un poquito por los haches así que te voy a enseñar el hatch y te voy a enseñar cómo vamos a sellar nuestro kayak así que pendiente gente vamos a sellar debo decir los hatch y vamos a sellar los porta caña así que no te despegues del vídeo mírate el hatch como es bien este el hatch pero antes de seguir con el vídeo estos son los materiales que vas a usar consiguiente un más un tape que con ese tape es el que vamos a por toda esta orilla a marcar la área donde vamos a poner el silicón el silicón vamos a usar silicón negro este silicón es un silicón de windshield silen o sea que es un silicón parecido al de pecera excelente funciona muy bien y por el precio pues no está mal así que de silicón negro tape y un trapito o una servilleta algo que es con lo que vamos a limpiar el exceso está bien así que pendiente gente la idea por la que hago este vídeo es porque por lo menos este kayak citó me coge bastante agua en las remadas que hacemos porque porque estos hatch no están totalmente sellados ellos no vienen totalmente sellados no sé si lo pueden ver aquí miren estos remaches cuando los tocas por debajo este remache cuando lo tocas por debajo ves que es un ser un ser y max este tipo de rematches cherry se le pasa el agua de aquí y llega a la parte abajo y no solamente por eso sino que por aquí por esta área también por entre medio del hatch y el plástico también le entra agua así que no queremos que coja agua si tu kayak te está cogiendo agua no te despegues de este vídeo así que gente lo que voy a hacer ahora es con el tape ponerle tape alrededor hacer la base para poder sellar nuestro hatch luego vamos a sellar los portacañas pero el portacañas por el momento no es tan importante porque ellos vienen con una juntita aquí de goma pero por lo menos sé que este tengo que sellarlo así que seguimos y lo voy poniendo pegadito al hatch que se vea el material del piso del kayak un poquito por lo menos lo ven ahí área verde para que para que el silvón pegue en esa área y también pegue en la área del hatch lo que vamos a hacer es una barrera una barrera para que no el agua no entre y se meta por debajo del hatch así que ven cómo va quedando ok ya termine de ponerle todo el tape lo ven por ahí vuelta alrededor le dejé un pedacito una área para que pueda pegar de el kayak a la tapita ok de igual manera acá el otro hatch de igual manera lo ven bien ahí como está ahora también quiero que sepan que vamos a sellar estos remaches estos remaches tienen unos ojitos que es que el agua se pasa de ahí a la parte de abajo así que le vamos a poner una gotita de silicón negro en cada remache de esto vamos a ir uno por uno sellando los pero no puedes hacerlo meterle demasiado así que tiene que ser flat para cuando el sello o no cuando le pongan la tapa esta parte quede flat ok el sello es muy bueno tiene un sello doble que es muy bueno pero lo que pasa es que el hatch no está bien sellado así que vamos si está usando este tipo de silicón la puntita esta tienes que cortarla en este ángulo secado dale un ángulo así no la cuelta está en arriba porque te va a salir el silicón bien ancho tú no quieres que salga tan ancho así que en tiene varias etapas la última tapita que es fina la que le sigue en la que le sigue a la parte de arriba ahí hace un ángulo de lado ok ya lo tenemos red y voy a proceder a poner el silicón alrededor del h así que mira cómo va saliendo el silicón en la barra y lo va llevando poco a poco poco a poco y cómo va quedando eso vamos a evitar que vuelva a coger agua en esta área así que voy a soltar el teléfono para poder hacerlo completo cuando termine pues le enseña el trabajo terminado en cuanto al hatch antes de que puedan hacer el videíto miren éste estas áreas se llena un poquito así luego el exceso lo sacamos el exceso lo sacamos y ahí queda que podemos ser el dedito después con alcohol que limpias las manos y le hace los borde citos hasta el primeros y me limpio la mano con la toallita y seguimos poco a poco por ahí también vamos a sellar esta área aquí que es la área del gosne en la parte de atrás estos remaches también los vamos a sellar llenamos el huequito vamos al otro llenamos el huequito y están los huequitos llenos y entonces lo que hacemos lo último es con la mano con el dedito miren con el dedito lo hacemos así y miren cómo va quedando la terminación el exceso siempre mira en el en el pañito o donde quiera que vayan a lo que quiera que usar para limpieza eso lo que van a hacer en aquí debe de quedar así ok como debe de quedar completamente brillosito derechito ven lo que hice fue que con este pedacito de cartón pues entonces le pase así y le saqué el exceso se le saca el exceso de el silicón ya está sellado completo todos están sellados si ustedes ven que le hace falta que le hace falta un poco más de silicón en alguna área pues le pueden echar importante no abras el tubo de silicón hasta que tengas todo el tej puesto y estén listos para aplicar el sellador que en este caso es el silicón negro que se seca rápido así que trata de hacerlo lo más rápido posible porque se seca bien rápido ahora vamos a proceder a sacarle el tape sacarlo suave para que no se te haga este mancha que no se te mancha el kayak por las orillas y no tengan que estar usando ningún químico para sacarle el el sucio que crea el silicón el sucio que crea el silicón lo vamos a acomodarlo aquí encima para que no manche el kayak y nada lo sacamos aquí lo estoy sacando por área y queda limpiecito, parejito ahí parece que no ha pasado nada estos remaches de los portacañas también los vamos a sellar que son esos tres para que no entre agua por ninguna de esas áreas así que tiene varios portacañas y todos los vamos a sellar bueno yo de igual manera también preparé la área de los portacañas para sellarlos también así que ya sellamos a la parte de arriba los remaches ahora vamos a sellar esta área aquí la idea es de que este kayakcito quede super sellado y lo vamos a lograr haciendo esto ya sellé esta otra esta selladita vuelta alrededor por el libro así que esto quedó super duper muy bien abrimos aquí ya se selló por dentro también pues le digo con el dedito pueden trabajar en las áreas sin miedo lo que hacen es que tienen una toallita o algo que no quieran y se van limpiando las manos esto está por el libro esto está por el libro muy bien nítido nítido así que no debemos de tener problema porque ya este sello nos protege el área de adentro y el silicón que aplicamos ahora nos protege el área de afuera y todos los remaches están sellados con silicón de igualmente los de afuera así que ya tenemos completamente el hatch sellado ahí quedaron selladitos bien chévere completamente vamos aquí miren como quedan sellados ahora un consejito que les tengo si así lo quieren seguir no necesitan sellar el área de los portacañas yo estoy casi seguro que por donde más por donde le entraba el agua era por los hatch así que vamos a tratarlo amigos solamente he traído estos videitos para que usted tenga idea de cómo mejorar sus kayaks al menos este kayak el kayakcito naivoa pro a mí me encanta es un kayak hermoso tiene unos colores brutales tiene hatch por tacaña tiene muchos accesorios muchos extras pero tenía esa situación de que se me estaba liqueando el agua por los hatch así que ya resolví ese problema está sellado si tienes uno de ellos coméntame en el video y este si lo sellaste viendo este video después que los selles trátalo y me comentas a ver cómo te fue así que gracias por ver nuestros videos estamos aquí para servirte si tienes dudas preguntas en confianza me puedes comentar me puedes preguntar así que yo soy Rami Rami del Pepino Adventure nos vemos suscríbete a mi canal para que sigas viendo nuestros videos activa la campanita y hasta el próximo video que Dios te bendiga y que disfrutes tu remada seguramente nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video